Hola, yo soy Emanuel Restrepo y les doy la bienvenida a El Poder de las Niñas, una iniciativa de UNICEF que me invitó este año a conmemorar el Día Internacional de la Niña. Hoy yo tengo la fortuna de estar en medio de chicas maravillosas, seis chicas de diferentes regiones y culturas de nuestro país, de Colombia, que nos van a contar sus historias y a través de esas historias, pues vamos a aprender. Yo en este momento tengo el rol de facilitador, voy a facilitar esta conversación, pero sobre todo quiero escuchar, escucharlas a ustedes, porque yo creo que en la medida en la que uno escucha, aprende, y así puede saber cómo comportarse y cómo hacer las cosas. Así que, bienvenidas. Estoy en medio de Ana, de Cali, Valentín. Esto es un ejercicio mío de memoria, listo. Entonces, se los recomiendo. Valentina, de Quibdo. Sí. Juliana, de Nariño. Muy bien. Mayri, de Buenaventura. Gabriela, del Tarra, Santander. ¿Es Tarra o Tarro? Tarra. Del Tarra, norte de Santander. Y Yulisa, de Barranquilla. Muy bien, lo dije bien. Muy bien. Y entonces, para empezar, pues quisiera hacerlo justamente con la pregunta con la que inicié, y es, ¿cuál creen ustedes que es el poder que tienen las niñas hoy en día? ¿Creen que las niñas tienen poder? ¿Sí? Sí. Obvio. Muy bien. Ok, eso. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿empezamos por este lado? Bueno, ya. Cuéntame de dónde vienes tú y me respondes la pregunta. Bueno, yo vengo de Tumaco. Bueno, ahorita estoy viviendo en el municipio de Barbacoas. Soy de la cultura UAM. Entonces, pertenezco a un colegio indígena, donde se maneja todo esto de la cultura. Y soy gobernadora estudiantil, lo que por acá en el occidente se lo llaman de un personero. Ok. Entonces, tengo mi bastón de mando. Ya te había explicado el significado, el simbolismo, la que representa todos los colores, representa el cargo que tengo. Una responsabilidad muy grande, porque yo represento casi mis niños que hay en mi colegio. Jóvenes, niños, chiquitos, de todo. Y también en mi resguardo, hago el papel de consejera de niños y juventud. También represento todos los niños y niñas y jóvenes. Súper interesante. Y en especial me siento súper identificada cuando tú nos dices que eres líder estudiantil. Yo en su momento, antes de graduarme, también lo fui. Pero respondiendo a tu pregunta, Emanuel, es importante que sea más frecuente dentro de la vida de las niñas. Por ejemplo, yo nunca me había hecho esa pregunta. Cuando empezamos con todo ese proceso con UNICEF, yo, o sea, ¿cuál es mi poder? Tal vez tengo ese poder, pero no lo logro identificar. No logro reconocer que tengo un poder. Y hoy puedo decir que mi poder es mi voz. Esa voz que se refleja y que se representa a través de ese liderazgo que a hoy he venido representando. El poder de las niñas radica en esa capacidad de ser ellas, en esa capacidad de expresarse, en esa capacidad de convertirse en líderes, de ser promotoras de cambio, de ser de servicio, de interactuar. O sea, yo siento que somos valiosas y tenemos muchísimo por darle a nuestro alrededor y nuestro contexto territorial. Juliana y Mayra, hago un paréntesis antes de seguir con las respuestas de ustedes, que me surge como con respecto a lo que ustedes me responden. Y es, ¿ustedes creen que con ese poder uno nace? Así como dices tú, como que simplemente estás ahí, ya tienes un poder, o ese poder se va creando y no lo va encontrando. O ambas. Yo creo que ambas es relativo. Yo creo que es relativo. Ambas. O sea, ese poder se encuentra, tú te encargas de identificarlo. Tú te encargas de saber, de encontrar ese poder que tú tienes, porque todos tenemos un poder. Además de que principalmente comienza todo creyendo en lo mismo, para que los demás crean en lo mismo. Y también como nosotros vivimos en búsqueda constante, todos los días estamos aprendiendo. Entonces yo siento que a través de ese diario vivir nosotros podemos ir creando nuevos poderes. Y además no puede ser un solo poder, tenemos muchos poderes. Entonces yo siento que sí. ¿O qué opinan ustedes? Bueno, te cuento. Al respecto de que si nacemos o lo encontramos en el camino, yo creo que es algo con el cual uno nace. Porque cada quien nace con una identidad y nace como con algo ya de su propio ser, en de cómo actuar a pesar de que por medio de situaciones y en el camino del crecimiento vamos aprendiendo muchas cosas, siempre la autenticidad es algo primordial. Y respondiendo al cual es mi poder, es la autenticidad. Lo tenía antes, siempre decía, no, mi poder está en mi voz, pero siento que ser auténtica es mi poder. Y para todas las niñas, pues el poder de las niñas sí está en su voz. Está en el poder defender sus derechos y velar porque sean escuchadas. Y no solamente por alzar su voz, sino porque esa voz tenga un valor. Por darle un valor a esa voz y que sean escuchadas. Porque no sé si habías escuchado antes del 11 de octubre. ¿De que el 11 de octubre se conmemora el Día de la Niña? Yo no sabía. No. Yo lo supuse, mira, es un día muy especial y te lo digo, yo crecí toda mi infancia hasta los 13 años que me enteré que existía el 11 de octubre, el Día de la Niña. Pocas personas saben, pero es un día muy especial porque no es como, ay, el Día de los Niños donde están las niñas y los niños. No, es un día especial para nosotras como niñas que desde que nacimos hasta este momento hemos peleado porque nuestra voz y nuestros derechos se han escuchado. Así que, bueno, ir respondiendo a tu pregunta. Yo tengo ahorita más preguntas sobre eso y antes de seguir para allá, paso contigo, Gaby. ¿Tú cuál crees que es tu poder? ¿Y si crees que hay un poder de las niñas? Obviamente las niñas tenemos un poder grandísimo que es la confianza y la autoestima que tenemos en nosotras mismas. Pues mi poder es amar lo que hago. Yo amo lo que hago y pues me identifico como mi poder porque es que cuando tú amas lo que haces, todo sale perfecto y todo sale genial y pues el poder de las niñas que yo veo hoy en día es ese, autoestima y confianza porque cuando tienes confianza en lo que haces, crees en ti misma y entonces más que todo ese es el poder que yo identifico en las niñas. Muy bien, por este lado, vale. Yo vengo del departamento del Chocó, Quibdó, y soy parte de la escuela de robótica del Chocó, la cual me ha ayudado a poder expresar esa creatividad que de hecho es mi poder, la creatividad es mi poder, para poder crear e imaginar aquellos prototipos o proyectos los cuales en un futuro o en este momento me están haciendo llegar a lugares que de una niña de seis años jamás se imaginó que iba a llegar a este punto. Y respondiéndote si las niñas tienen poder y nacen o se hacen con el poder, yo creería que nacen, pero nacen con el poder hasta una edad que se dan cuenta de que tienen ese poder. Yo amo cuando las niñas chiquitas de la escuela me dicen, ay, yo, mira que yo dejé de los estereotipos atrás y pude lograr llegar aquí a la escuela, pude lograr programar y crear algo que jamás me imaginé que iba a ser. ¿Y cuáles eran esos estereotipos? Que las niñas no son para la ciencia, solo los hombres. Las niñas no pueden estar en robótica. Entonces, esa es como la idea de la robótica también, de hacer que las niñas crean que sí pueden lograrlo. Entonces, sí, yo creo que sería así. Muy bien. Súper, me encantó lo que dijiste. Bueno, yo me llamo Ana, vengo de Cali y hago parte de la crew Feminal Power. Bueno, complementando todo lo que han dicho ustedes, maravillosas, las amo. Sí creo que uno nace con el poder, porque el poder de nosotras las niñas es ser mujer. O sea, el poder nacer y poder crear vida, el poder ser luchonas, el poder tener ese empoderamiento, como decías ahorita, el poder siempre buscarle una solución a todo, a pesar de que sean o no sean nuestros problemas, siempre amamos a las personas, siempre queremos ayudarlas y siempre queremos el bienestar de los demás. Y ahorita decías algo muy importante, la autoestima. Nosotras, durante muchos años, nos han querido bajar la autoestima con esos estándares que decías, con esas reglas, esos estándares que usualmente son erróneos, todos, que no podemos estar en la ciencia, que no podemos rapear, yo soy rapera, no podíamos rapear muchas cosas, que no nos podíamos vestir así, con pantalones ni nada. Esos son estereotipos erróneos. Y nosotras estamos aquí para demostrar eso. En cuanto a mi poder, siento que mi poder es ser yo misma. Es algo muy difícil que uno como ser humano lo vive todos los días. Es difícil poder salir al mundo exterior, en donde todos te juzgan, en donde todos buscan la perfección en todo y ser tú mismo es tu perfección. Es esa perfección que hace que todo a tu alrededor sea a tu modo, sea perfecto. Y a pesar de que claramente ser uno mismo es difícil, cuando uno empieza a ser uno mismo es como lo mejor que uno puede hacer. A pesar de las críticas, a pesar de todo, es una paz interior. Y siento que cada una de nosotras tiene un destino divino y que por eso nacemos como mujeres para cumplir ese objetivo y poder demostrar nuestro poder. Maravilloso. ¿Y tú qué opinas? ¿Nacemos o descubrimos esos poderes? Antes de responder a eso, te iba a decir que yo me sentía muy identificada con lo que dice Ana, porque yo creo que yo también tuve como un proceso muy fuerte sobre descubrir quién era yo. Y creo que eso que decías de la tranquilidad que se siente ser uno mismo tiene que ver con que no hay que actuar o imponerse de ser otra persona o la que te están imponiendo la sociedad, sino que hay como una tranquilidad muy grande en, oye, esto soy yo y no me toca actuar nada más. Y creo que eso definitivamente es un poder. Con respecto a tu pregunta, Mayri, yo creo que ustedes, pues que todos nacemos, tú también lo decías, yo creo que ustedes como mujeres nacen con un poder impresionante, lo han dicho en este momento, es como que creo que ese poder también se va transformando y desarrollando y desarrollando y encontrando. Y creo que también se puede transformando, que lo dijiste tú también, que es como puede ser hoy esto, pero mañana puede ser otra cosa y cada día va siendo un poder diferente y eso me parece que resuena mucho como con un ideal mío de vida y es de poder vivir el presente día a día, como de en qué estoy yo hoy y cuál es mi poder hoy, que siento que eso es muy valioso. Yo le digo a las niñas, para mí son, yo le voy a decir a las niñas que me ven y que me, bueno, que me consideran porque también a las niñas que hacen parte de mi equipo y se los digo siempre, lo que más deseo es que no tengan miedo. Ese es mi deseo, de que eliminen el miedo de sus pensamientos. Es algo difícil, es algo difícil cuando crecen en un entorno lleno de violencia. Entonces, el que sepan que tienen todo el derecho de alzar su voz y de que su voz tiene poder y el valor suficiente para ser escuchadas y que nunca tienen por qué tener miedo al qué dirán o un temor por qué va a suceder si yo hablo, porque ese es el miedo que muchas niñas tienen. A veces está dentro de su núcleo familiar y es algo que a mí me impacta porque lo he visto muchas veces. El miedo a hablar a pesar de que hagan parte de un espacio seguro porque este tipo de actos suceden hasta dentro de lugares que menos pensamos. Entonces, es quitarnos el miedo y que sepan que siempre va a haber alguien que las va a escuchar y que les va a dar el valor que tiene su voz. Además de eso, pues a todas esas niñas que desean salir y alzar su voz y crear espacios seguros, hacer lideresas, ser referentes para su comunidad, les digo que lo primero está en dar un primer paso en sí misma, en saber que tienen toda la confianza en ellas mismas de que sí pueden y que a pesar de que se caigan una mil veces, porque nosotras nos hemos caído mil veces, nos hemos puesto depresivas, hemos tenido cambio de ánimo, nuestro cuerpo ha cambiado porque somos mujeres, somos niñas en crecimiento y que vamos a seguir cambiando y que está bien, no hay estereotipos de belleza porque nos ponen lineamientos en los cuales creen que las niñas tenemos que sentarnos bien, tenemos que sonreír, tenemos que ser educadas, no podemos ser vulgares, las niñas no podemos hacer muchas cosas, pero ¿quién nos está diciendo que no podemos? Sí podemos y tenemos un mundo de oportunidades afuera que nos están esperando para hacer de esta vida un futuro mejor para ellas y por eso yo estoy aquí para ser esa persona, creo que todas seremos esas chicas que le daremos la oportunidad a muchas más de cumplir sus sueños. Eso es. Gracias. Me parece. Bueno, yo les diría principalmente que se vistan de ellas mismas, sé que también suenan raro, pero ayer hablé con una mujer súper maravillosa y me contaba que hay que vestirnos de nosotras mismas porque, como decías, siempre nos dicen cómo sentarnos, cómo vestirnos y todo, pero ¿qué pasa cuando me he visto de mí misma? Que demuestro al mundo quién soy y ese es mi propio estereotipo. Yo soy mi estereotipo. No hay un estereotipo fijo. Tú tienes tu estereotipo y es único y es respetable y yo te puedo admirar y así somos todas. También que no se rindan. O sea, a veces pasan cosas, uno se tropieza, uno pasa por demasiadas cosas, dificultades, problemas, pero ¿qué pasa? Que al no rendirse, que al buscar maneras para lograr todo lo que uno se propone, eso es como la motivación que uno tiene para llegar a alcanzar eso y que cuando uno sabe que lo va a hacer, que lo va a lograr y que va a llegar a eso, uno siente como una paz, como algo aquí en el estómago que le dice como ¡Ah, lo logré! Y también poder que con eso inspirar a otras personas y que no sean como yo, que sean ellas mismas, que me tomen como ejemplo, que puedan sentir que ellas lograron eso por medio de nuestro apoyo, que nosotras también sepan que somos su apoyo, que pueden buscar consejos, que aprendan a saber a quién escuchar. A veces no sabemos a quién escuchar o escuchamos comentarios erróneos, comentarios que no nos ayudan para nuestro progreso. Necesitamos aprender a saber a quién escuchar, saber quién nos va a dar un comentario que nos pueda ayudar a progresar, a ser nosotras mismas y a poder llegar a eso que nosotras queremos. Profundas reflexiones. Yo estoy así como por allá, yo como respondo, como respondo. Pero, uy no, tremendo. Yo en esos momentos yo le diría, ser referente no es imitar. En ocasiones podemos confundir, no sé cómo es mi referente o yo hacer como él. No. Tenemos que ser únicas y auténticas. También tenemos que aprender a confiar en nosotras. Tenemos que aprender a confiar en nuestros procesos. Ahora bien, es importante pedir ayuda. El hecho de que seamos líderes, de que sepamos, de que estemos aprendiendo, de que lideremos. La ayuda es importante. A saber decir, yo necesito que me ayuden, saber contar con tu opinión, saber contar con mis familias, saber contar con mis amigos y también empezar a construir no simplemente entornos protectores para demás personas, sino también entornos protectores para mí misma, para mí como líder, para mí como referente, para mí como niña. Entonces yo siempre digo y asocio mucho de que no se puede separar y tiene que ser un proceso articulado. El hecho de yo ser referente, yo trabajar por la comunidad, pero también tengo que tener unos procesos internos, porque en ocasiones podemos parecer feliz, podemos liderar, podemos, ajá, y comerlos del mundo, pero hay batallas y luchas internas. Entonces yo siempre insistiré en que no descuidemos nuestra vida personal, no descuidemos nuestras emociones, no descuidemos nuestra salud mental. Yo siento que ese es el consejo que le haré y que ellas pueden con todas, que el simple hecho de ser mujer y ser niña implica fuerza y valentía. Y que hay que ponerse en mi caso y ser de su vida. Yulisa, Gabriela, Mayri, Yuliana, Vale, Ana, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por contarme y contarnos sus historias, por traernos sus territorios a este espacio. Yo estoy seguro que este es el inicio de unas vidas llenas de éxito, de unas vidas maravillosas, de mucha sabiduría, sobre todo de mucho poder. Ustedes son unas niñas con mucho poder. Y creo que lo que nos demuestran hoy es que cuando una niña tiene el apoyo de su comunidad, tiene el apoyo de su familia, tiene las herramientas, el conocimiento y la conciencia, puede lograr cosas inmensas como ustedes lo han hecho. Gracias por contarnos, y gracias por enseñarnos y mostrarnos que el poder de las niñas es innegable. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.